Con ustedes, el prototipo virtual del primer Master Chief. Antes de cualquier producción, se lleva a cabo el diseño de manera digital, con el uso de software especializado. La figura luce casi igual que el prototipo que mostré en el video pasado, a excepción de las manos, que fueron cambiadas por las utilizadas también en las figuras de Marvel. El diseño estuvo a cargo de Martin Piag, quien hizo la perfecta adaptación al mero estilo de Megablocks. Los detalles que caracterizan a la marca canadiense son siempre lo que lo diferencia de la competencia. Una curiosidad que tenía que mostrarles. En los comentarios te dejo el link con el video anterior del prototipo en físico. Si el video te gustó, dale manita arriba, suscríbete y activa las notificaciones. ¡Blockers, cambio y fuera!